Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario que nos estén viendo de Sinapecuaro para todo el mundo, como dice el amigo Tepoche, su canal Sinapecuaro TV para mostrarles esta bonita mañana, el sábado como va la policía, allá se ve al fondo nuestro templo, San Pedro y San Pablo estamos en la esquina, en la esquina del centro de salud, aquí donde se paran también los camiones que van para Morelia o para Acámbaro, ahí dice miren Acámbaro ahora ya está, ahora vamos a ver para que vean, también por acá tantito, ahorita vamos a verlo hacia el mercado, esta es la calzada Lázaro Cárdenas o el boulevard como le dicen algunos, aunque realmente no es boulevard, ahora ya está el amigo, como se llama, cuñadaso, ya preparando el consomé, ahí está el centro de salud vamos a seguirle hacia acá por ahí está el copel para quienes tenían el pendiente monumento a Miguel Hidalgo saludos a los que se van conectando, a los que se van despertando dejen su like, no se les olvide dejar su like pueden compartir en sus redes sociales también eso nos ayuda mucho a que se vean estos videos, gracias a los que ya han puesto su like vamos a darle por aquí les digo vamos hacia el mercado esperemos no intimidar a nadie porque luego si este eso pasa una disculpa, se me olvidó el brazo robótico otra vez el estabilizador espero no mover mucho la imagen voy a parar de vez en cuando para no estar bailando a cada rato ahí está la fila también para supongo que es para las tortillas ah, no es para Electra que ya está abriendo ahorita tampoco es para el Oxxo ahí es la fila para Electra señores ahora estamos en esta esquina la Ramón López Lara que por cierto en estos días está transitadísima si vienen a Sinapecuaro procuren evitarla el detalle es que pues la Morelos sigue en reparación así que como que no hay muchas opciones a menos que conozcas bien el pueblo ¿no? perece, perece porque están dejando el taxi y están preparando varios negocios aquí en esta parte del del pueblo en esta parte de del centro ya les abrieron que bueno porque oigan tienen aquí afuera bueno ustedes van a a dar abono a recoger dinerito de Estados Unidos aquí los tamalitos hay tamales acá está el molino de chiles en general molino creo que también molen este maíz también ya aquí no sé este creo que sí creo que sí este es el último día del año 2022 aquí en Sinapecuaro muchos están haciendo compras ya para para la comida para la cena de la noche muchos estudian todavía la cena hoy se reúnen en familia en muchas partes este la tradición como aquí es reunirse en familia a otros pues este se reúnen con amigos ahora sí que dependiendo la tradición que tengan en su en su casa en su círculo más cercano pues les deseamos un feliz año nuevo dice aquí reyes magos ya tenemos tablets oh que bien eso me parece bien ahí están las tortas ahora todo va a haber quesadillas hoy es hoy es un poco temprano aquí un señor nos hizo favor de parar el tráfico ahí están ya preparando quesadillas y gorditas acá vamos al mercado del pan aquí es donde pueden encontrar artesanías también además de antojitos y de este lado y de este lado los que no han venido a Sinapecuaro desde hace mucho tiempo pues recordamos que está el mercado de pan ahí hay pan hacia adentro apúrele porque se acaba no hay bastante el día de hoy preparan bastante porque este miren ahí está el servicio de de este de entrega de comida compro tu cabello pago excelente oh que bien eso está chido no es pan fallo fue el tradicional de Sinapecuaro ya lo conocen y si no ahorita ahorita les paso alguna alguna vista de aquí hacia el bolillo y algunas hasta el pan fallo miren este es el pan fallo tradicional de aquí de Sinapecuaro y algunos otros panecitos más de huevo y demás aquí está el menudo y en esta parte pues es para para desayunar para almorzar aquí venden menudo mole mole de guajolote y otros desayunos más ricos ricos para terminar el año o en cualquier época que está el menudo no se dejen engañar también para menudo el de Sinapecuaro menudo plato grande plato chico ahí está dice Goyita González feliz año para todos desde Dixon California de parte de ah si la tía Goyita saludos aquí el cuñado pasale cuñado y si estamos y si te van a ver en Estados Unidos así que aguas aguas sale feliz año el famoso cuñado de las tortas oigan ya vamos a venir más seguido por aquí la otra vez encontramos al tepoche pura celebridad nos encontramos cada que venimos de este lado acá las hierbas y acá las carnitas saludos Ulises Hernández desde Indiana feliz año gracias gracias capaz de que los distraiga hombre nada eso como no hay un montón de hay un montón de gente esperando las carnitas vamos a ver las carnitas aquí a ver que hubo vamos con los dedos hasta carritas vetos carritas vetos acá el chicharrón y la carnucha les digo vénganse porque se cava dice Rubén Pantoja que se antojaron nos ven desde la ciudad de México saludos acá nos pasamos del otro lado acá está el menudo el consomé el mole la maridad para la maridad para tomar y le gustar hombre están no les cuento como huele huele riquísimo aquí por aquí donde están las carnitas vamos a donde están las quesadillas salagüera pesadillas mari están las quesadillas todavía venden discos y más cosas por acá lo que antes le conocíamos como la fayuca ahora quién sabe cómo le llamen las quesadillas el pollo fresco la raíz como le llaman un escamote como le llaman para acá las atolitos buenos días para las corundas hay bastante gente el día de hoy aquí en el mercadito no olviden dejar su like estamos en Sinapecuaro TV no les digo porque luego no me la creen si ven alguien de su familia que creen que ya tenía rato que no venía al centro por allá están los jugos y los licuados ok qué pasó yo solamente vi que estaban construyendo por allá pero no sabía qué es ya hay una ya va a haber una farmacia del ahorro miren la los capitalistas invadiendo Sinapecuaro buenos días aquí los tacos de cabeza saludos a la cámara no les digo que se va que estamos en vivo en YouTube porque luego no me la creen pero ustedes manden saludos de todos saludos 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 buen provecho aquí para las personas que están almorzando saludos vamos para acá vamos a ver qué más hay ya dormimos pollo buenos días dormimos vamos a darle para acá artículos varios hay para la fruta para el ponche vámonos ya se me antojó el ponchecito les digo un secreto este lo mejor para el ponche ahí están las pambas o las postaditas acá también hay tamales y corundas los jugos que les decía hace rato los licuados les digo un secreto del ponche no le pongan si le quieren poner piquete no le pongan tequila póngale charanda es lo mejor me lo contó el primo de un amigo que si le sabe a eso si a mi no me crean el piquete para el ponche el mejor es la charanda dice miguel gonzález buenos días javi feliz años puros antojos pues de eso se trata que les den ganas de venir a Sinapecuaro hay mucha gente con Beto de las carnitas y si si tiene bastante gente ahorita pero si preparan bastante porque saben que el día de hoy viene mucha gente entonces preparan bastante y alcanzan a venir ricas gorditas y tacos consomé con rablin aquí está el consomé y las gorditas muy buenas gorditas la verdad es que luego no los queremos distraer luego le sirven de más a la gente y para que quieren y acá el filete dorado compadre buenos días que vean que si hay hay pues muchas gracias 20 dolaritos dolarotes gracias gracias de verdad muchas gracias se me olvidó decirles pueden mandar un super chat como lo hizo Gus Vásquez le agradecemos muchísimo le agradezco mucho esta tensión el darse la molestia de enviar esos 20 dolaritos gracias hombre se agradece muchísimo ahorita vamos hacia el otro lado este para donde íbamos ahorita vamos a entrar tantito acá las verduras de verdad Gus Vásquez muchas gracias por su por el super chat si alguien más quiere mandarnos un dinerito lo puedo hacer le agradecemos no pues ya con eso me voy a comprar mis gorritas y mis tacos de cabeza claro que si acá más jugos y licuados a ver acá la virgencita no está la virgencita zancudas nacimiento no podía faltar entonces saludos a Gus Vásquez que nos mandó 20 dolaritos muchas gracias 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 vamos a ver gracias dice Jeraguaro Michoacán presente feliz año nuevo feliz nuevo feliz año nuevo para el pueblo en general gracias Catalina Morales fiel seguidora del canal gracias con los cebollones creo que no los quiero no distraer a la gente no te hablo porque luego te equivocas ¿qué más? a salir para acá a salir para acá por ahí está la ropa para rápido vamos a rápido acá paparroteras dice saludos para mi tío Lalo que vende pollo a las afueras del mercado saludos Richard López la ropa más cositas ok ok vamos avanzando no se les olvide dejar su like si no mandan un super chat de perdida mándenos su like compartan compartan este video para que más gente pueda ver lo que acontece en su pueblo de manera cotidiana y en especialmente especial perdón este día último del año acá las carnuchas las carnitas no las carnitas están del otro lado más verduras más gorditas como no gorditas y quesadillas aguas aguas buenos días estamos grabando aquí las gorditas gracias gracias espero un canal de youtube que se llama Sinapecuaro TV y por si se lo gustan ver después estamos en vivo de hecho si verdad que vengan a probarlas así es muy ricas gorditas muy recomendables gracias gracias hay bastante gente que bueno que bueno que bueno que bueno aquí están todos los guisos todos los guisados pueden verlos bueno muchas gracias buen día buen día gracias con los negocios que están por aquel lado como se llama pues tienen especias y cosas de abarrotes también por acá les digo almuerzos consome las gorditas aquí está doña madri doña jose buenos días si ya vi ya vi que se vengan a las gorditas ya no saben de lo que se pierde claro que si también están muy ricas estas gorditas cada quien si verdad no para que quieren máquina así rápido luego luego se ve la habilidad si si gracias nos vemos saludo bueno vamos ya terminando hay más pollo 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 pan de este lado también pueden encontrar pan ahí están también los típicos puerquitos de piloncillo con los puerquitos ay como se me antojaba este pan otra vez que no andaba aquí se me antojaba una nieve pero así muchísimo con ese pan el este cortado como lo llaman bueno vamos hacia acá como que ya algunos empiezan a vender juguetes para que los vayan viendo los niños y vayan pidiéndole a los santos reyes esto empieza ya algunos les digo ya poniendo bueno algunos todavía pues con los los puestos que había desde las posadas aquí todavía también tenemos pan ponche ay el higo se endulce oigan tengo ya vi que si tengo hambre todo se me antoja todo se me antoja dice grámate tú para conocerte dice saúl bus y yo después saúl después vamos a hacerlo ahorita este quiero quiero mostrarles el pueblo quiero mostrarles el pueblo ya en algún momento me van a conocer algunos ya me conocen no vemos muchos javieres en el pueblo o si creo que si más bien creo que si hay bastantes javieres en el pueblo luego luego ya ya lo ya este haremos la presentación especial no se preocupen no se preocupen ah lo que me faltó la otra vez este también pasé a estas señoras pero es algo que este característico de este mercado miren los pescaditos dice Rosa Reola saludos desde Michigan que están las carpas buenos días buenos días entre el cuchillo salen las tripas entre el cuchillo salen las tripas ese que es señora el bagre ah es el bagre ah pues si verdad oh mire está un caldito muy rico ah mire bueno vamos a darle para acá gracias buen día ay el pato ahí está el pato se ve bien ahí está el pato acá hay más patos es lo que hay que mostrar ah la conguita ah si la conguita es una huilota ah la huilota perdón si si ok gracias gracias si verdad está de este lado del mercado ya saben por el lado como se como se llama aquí este lado es el corredor no si pues estamos en Sinapecoro pero pero este es el corredor o como se le llama si pues estamos aquí pues en el pasillo pues ya se ve aquí luego luego se ve de la calle es el pollo dice unos charales con huevo y su chile bien picoso ya luego se buscan estamos en en youtube se llama Sinapecuaro TV si o en facebook también ándale pues dale vamos a ver filetito están fileteando bien rico aquí dice saludos para el primo Lalo creo que si estos pescadotes estos que son señora estos también son carpas nomas que grandotas como se ve que no se de pescados mira acá el patito bueno ya casi nos despedimos acá los nopalitos nopalitos para acompañar cualquier cualquier desayuno cualquier comida los nopalitos ricos nopalitos bueno no me quedamos que despedirme desearles a todos feliz año dice no nos abandones tanto ya luz de luna dice saludos para los compas del filete dorado y carnitas beto claro que si catalina morales ya ni vi a los otros compadres de los filetes estaban este es que están medio escondidos con los otros puestos vamos tantito para allá dice luz de luna que no nos abandone tanto pues si tiene razón este ha habido algo de de trabajo algunos otros proyectos pues ni modo que le hacemos vamos a ver acá las carpas doradas a donde para Washington Washington California déjalo que se peine pues porque también quieren y acá un saludo también para que nos miren acá también ven dar un saludo para Guasamilla California buenos días aquí para el ponche a ver no pues ya se escondió por allá no se preocupe bueno ya luego se buscan en este la página Sinapecuaro TV órale en Facebook y en YouTube ándale señora gracias ay discúlpelo pues él me mandó yo que si ya lo vi ya lo vi pero en Jareta otros ya viste sale ahorita nos vemos feliz año feliz año ahora sí ahora sí vamos acá feliz año gracias a ver vamos acá con los compadres filete dorado y el pescado y los charaditos buenos días hola está bien está bien no te preocupes no los prófugos de la justicia no los grabo eso está eso está hacéle buenos días como está buenos días quiero 15 meses ¿cuánto le sirvimos? hola buenos días medio orden claro a ver así se sirve de volada hay harto filete todavía no se acaba para que vengan ¿verdad? ¿verdad compadre? dice Catalina Morales su lugar favorito desde muchos créeme créeme que sí con su salsa valentina dice gracias por mostrar este hermoso lugar feliz 2023 a todos dice Marta García saludos Marta espero que ya hayan dejado su like y los que se están conectando vamos a dejar este lugar sale compadre feliz año de las piñatas las piñatas acá la una muy conocida papelería del centro don chepe si luego no importa dicen luego dice no menciones si no pagan promoción no importa ya tienen unos juguetes ya tienen aquí algunos juguetes atención reyes magos por acá ya hay juguetes y pues también por allá de que lado no me quiero despedir sin mostrarles también este lado del centro en los carros atorados como siempre aunque es la otra carnicería de don chino por allá de andar don jazo zapatería acá pueden cambiar sus dólares mariscos la panadería bueno pues les recordamos feliz año 2023 a todos feliz año nuevo la casa de la cultura vamos a ver ahora la fila que hay de este lado las carnitas pero hay bastantes carnitas nomás no se vengan muy tarde porque luego ya no hayan hola buenos días aquí andojando a la gente pues que vengan a comer carnitas para comer aquí reciben sus tortillitas chilito salsitas acá el chicharrón que ella me dieron no llegue nada se interrumpo porque se están bastando con palos 50 de moronas 50 de moronas esto de aquí y otro 50 de moronas 50 de moronas 50 de moronas 50 de moronas no 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 dale ahorita nos vemos porque andan ocupados dale dale el chorizo la carnita para las corundas la carne de puerco para las corundas simplemente para hacerlas con chilito como gustan hacerlas acá en Varo, Mercado y Morelia si les decía aquí en la Morelos así ahí ya todavía están arreglando entonces no hay como que mucho tráfico de este lado ahorita pero más tarde si va a haber les muestro los portales ahorita bastante tranquilos porque recuerden que ya las mañanas aquí ya no dejan poner puestos antes se acuerdan que había ropa y otras cosas los celotes no recuerdo si nada más eran en la noche ahorita ya nada más hay así como negocios la Michoacana todavía está este y bueno pusieron cafés también aquí los tacos de cabeza pero eso ya es en la noche este el árbol este este lugar ya se los mostré de noche la en el en uno de los últimos en vivos que hicimos que se llama Feliz Navidad desde Sinapecuaro pueden encontrarlo en el canal Sinapecuaro TV en Facebook no lo subí este pues si sería bueno subirlo lo voy a subir en Facebook para que lo puedan disfrutar los que no lo han visto este ya saben que el canal principal está en YouTube pero de vez en cuando también les vamos a subir cosas en Facebook ya quisiéramos cubrir YouTube les recordamos que las transmisiones de la misa las podemos encontrar todos los domingos a las 12 12 del mediodía desde la parroquia de San Pedro y San Pablo como les decía el otra vez este hay noches buenas la verdad pues esta este ayuntamiento ha hecho el esfuerzo por por este tener bien el jardín ellos lo remodelaron este según la época del año adornan ahorita pusieron noches buenas en día de muertos pusieron zampasúchil y así van modificando respecto a la época del año aunque hubo algo de vandalismo respecto a las luces algunos ya están arrancadas en aquel este andador que está por allá pero bueno así es la gente que le hacemos les recuerdo el día de mañana a las 12 va a haber transmisión de la misa desde la parroquia de San Pedro y San Pablo o sea que podemos allá al fondo voy a sacarle foto para que no más que aquí hay como una valla impenetrable vamos a ver vamos a sacarle foto a ver a ver bueno espero que me sigan viendo no sé que hice pero bueno bueno cuídense mucho sean felices ya lo saben este fue esta fue una transmisión especial de su canal Sinapecuaro TV de Sinapecuaro para todo el mundo sus amigos Javier García ahí está el letrerito de Sinapecuaro pueden encontrar el resto del video más tarde tal vez el día de mañana lo subamos a Facebook también pero por lo pronto les mostramos nuestra plaza principal los portales dice muy padre te felicito busca fotos antiguas y comparte las dice Saúl Bucio ay Catalina Morel ya no les dije dice dice Catalina Morel dígale a don Beto que saludos desde Jeráguaro que mande que le mande bofe ok Catalina perdón no vi el saludo no vi el mensaje en el momento que estábamos ahí vean el perrerío que hay eso bueno eso no es algo muy agradable pero bueno ni modo aquí se ve aquí se ve hay mucho perro callejero hay que el gobierno bueno el gobierno municipal ha hecho algunas acciones para tratar de erradicarlo pero pues no ha sido suficiente también luego la gente no ayuda nos abandona este les da de comer pero no recoge sus popos varias cuestiones que nos hace falta corregir en este pueblo pero bueno este que les digo solamente me queda desearles feliz año nuevo que todos sus proyectos se realicen que sus propósitos de año nuevo sean congruentes también con sus propósitos porque luego a veces somos un poquito exagerados pero bueno que le hacemos así somos dice pero la gente no ayuda les da de comer y no son limpios ni en su casa gente cochina habla de los perros luz de luna pues si es cierto bueno aquí les dejo con esta bonita postal hasta los perros se ven bonitos pues de muchos sean felices soy su amigo Javier García y nos vemos en una próxima ocasión trataré de no abandonarlos sé que siempre les digo eso pero trataré de no abandonarlos tanto además porque ya me están comiendo el mandado algunos otros canales y páginas que salen a grabar y así como como lo hace un servidor está bien que bueno tenemos que mostrarles tenemos que hacer sus ojos aquí en Sinapecuaro los ojos de las personas que no pueden venir porque están en Estados Unidos o por alguna otra situación entonces cuídense mucho sean felices nos vemos en un próximo video en un próximo video feliz año 2023 hasta luego próximo video